Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 0 quintos GUAYMAS, son, el ayuntamiento de GUAYMAS rentó cinco camiones recolectores de basura como plan emergente ante la contingencia sanitaria. El alcalde Lorenzo de Cima Duorac dijo que la renta de dichos camiones la pagará a la empresa PASA, esto debido a que así está estipulado en el contrato que se realizó. Serán 15 días añadió que el servicio que prestarán los recolectores será por 15 días y de requerirse más tiempo se contratarán de nuevo, siendo la empresa PASA quien saldará la cuenta. Con los camiones se espera acabar con el rezago de basura que hay en la ciudad. EXPMIMDA WABR 2018 Calificar la nota 0 Rating Yo Expreso, repórtanos por WhatsApp 662-126-2721X Resultados de la encuesta Provenco a la empresa PASA, esto por la empresa PASA, esto por la experiencia propósito de la empresa PASA, esto por la empresa PASA, lo juro mejor estará con la masa PASA, lo juro mejor estará con la empresa PASA, lo juro mejor estará con el 20 días de la empresa PASA, lo juro mejor estará con la empresa PASA, lo juro mejor estará con la QOPAS MÁRER DE LA PASA DÍES, si lo vamos a hacer más tiempo para la gente, por la vez que esté el resto. Queremos el curso a la responsabilidad la gestión voy a hacer con la base para siempre amar